Una exposición de motocicletas orientada hacia el futuro, de las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones sobre este vehículo de dos ruedas. Podemos ver desde motocicletas eléctricas, motocicletas híbridas, la conectividad de las motocicletas. Animo a todos los visitantes a que vengan a Mobility City a ver esta magnífica exposición que estará hasta finales de junio. Una exposición que se compone de 42 motocicletas y 15 puntos temáticos, con mucho acompañamiento audiovisual, para comprender la implantación de nueva tecnología en la moto, cómo puede impactar positivamente en cuatro ámbitos. El primero, de seguridad, sobre todo le damos la importancia a los sistemas ARAS, sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que asisten a posibles errores del conductor. Una segunda parte enfocada a la conectividad, es decir, la comunicación entre vehículos y entre motos y la infraestructura. Una tercera parte de equipamiento, donde se muestra toda la novedad tecnológica en torno al equipamiento del motorista, de la cabeza a los pies. Y una última parte, con todo lo que es tecnología de sostenibilidad, con todas las tecnologías disponibles en pro de la reducción de emisiones y de la descarbonización del sector. ¡Gracias!